Buenos días y gracias por venir a estas mini jornaditas que hemos montado de modelización con modelos genéricos vallesianos. En primer lugar va a hablar el profesor David Conesa que viene de la Universidad de Valencia, profesor Conesa, tiene una amplia experiencia y tiene muchos artículos sobre la temática que vamos a utilizar y actualmente sus últimos artículos se centran justamente en lo que María, que es la siguiente ponente, va a hablar. Vale, últimamente se está centrando en el tema de distribución de especies, marinas en concreto, pero bueno, hemos trabajado sobre epidemiología, medio ambiente, su aónico es muy amplio, aparte de los artículos metodológicos. Posteriormente hablará María, María la Chalamina, que es una auténtica trotamundos, ha estado en Francia, está en una postdoc en Brasil, aunque ahora mismo está en Vancouver, en British Columbia, ahora mismo, y no sabe lo que será de su vida. María es el bióloga y veréis como un biólogo que hace un máster en biostadística es capaz, creo que es capaz de llegar a hacer. Para mí fue una sorpresa llegar a ver con su capacidad de esfuerzo y con la ayuda de David, Antonio, que es el padre de todos nosotros, el valiente académico y director de tesis. Y entonces, bueno, pues formamos un grupo, que actualmente nos llamamos el Valencia-Gracian Research Group, más o menos. Más o menos. Y que trabajamos en Valencia-Gracian-Gracian. Bueno, espero que os guste y pues hablará David, cuando te mire a David podéis hacer las preguntas, luego le hablará María y luego nos haces las preguntas. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias tanto a lo que es todo el CIO y a ti en particular por un poco esta invitación a poder comentar un poco lo que estamos trabajando. Como ha dicho Xavi, un poco lo que llevamos en estos últimos años haciendo es tratar un poco de, bueno, pues yo diría de aplicar cosas y de resolver problemas. Últimamente cuando la gente te pregunta qué es lo que haces, lo que nos gusta más decir es que resolvemos problemas. Y un poco cuando la gente te da un problema, lo que tienes es buscar una herramienta que te ayude a resolverla. Y un poco en esa perspectiva es en la que vais a ver qué se enfoca. Como iban a ser dos charlas, lo que hemos intentado de alguna manera es, yo me voy a focalizar un poco más en la parte más, dejarme decir, teórica, aunque no es así. Y luego pues María lo que va a presentar es, utilizando todo lo que yo voy a nombrar primero, pues os va a presentar un montón de ejemplos de aplicación de eso. Entonces, aunque la parte mía puede quedar un poco más teórica, pues en realidad es como una primera parte de una charla completa, donde luego en la segunda parte ya os va a contar un montón de aplicaciones, ¿de acuerdo? Aplicadas en el contexto de Marina, pero podríamos estar hablando en otros muchos contextos en los que hemos trabajado también. Bien, el título, ¿tiene puntero o no? Sí, un trocito de arriba. Este. Vale, el título un poco, si os dais cuenta, lo que pretende ya de entrada decir es que vamos a revisitar algo que entre comillas puede ser conocido, algunos de vosotros a lo mejor sí, otros no. Bueno, pues un poco vamos a hablar de los modelos jerárquicos bayesianos. Y eso va a ser un poco la herramienta en la cual un poco vamos a tratar de centrar todo lo que hay. A partir de allí, pues un poco verán todos los ejemplos que vienen siempre bajo de esa misma estructura, ¿vale? Bueno, esto es un trabajo, la verdad es que cuando un poco lo estaba preparando, pues la verdad es que quise decirle un montón de gracias a un montón de gente, porque es un montón de gente con la que estamos trabajando. Y habitualmente me gusta siempre subrayar la gente que está haciendo la tesis, porque son los que en realidad son los que suelen ser los más currantes de todos, ¿vale? Pero sobre todo también un poco cuando preparaba estos materiales, como era un poco una charla muy pendiente de cosas del pasado, digamos, no de tanto del pasado, pero sí de un poco de las herramientas, pues bueno, dos personas que nos ayudaron muchísimo a montar todas estas cosas, como eran Carmen y Susi, ¿vale? Un poco de dónde viene la idea de estos modelos jerárquicos o de niveles. Voy a intentar también empezar desde lo más básico hasta un poco lo más complicado, ¿vale? Algunas cosas las veréis y diréis, ostras, esto me engancho. Así un poco es la idea siempre que cuanto más gente me podáis seguir más tiempo, ¿no? Idealmente hasta el final, ¿vale? Bueno, pues un poco lo que nos ocurre muchas veces cuando trabajáis con modelos biológicos o psicológicos, lo que tenéis es que siempre la variabilidad se presenta como en diferentes niveles, ¿de acuerdo? Pues mirad, por ejemplo, cuando habláis de la salud, pues lo que encontráis es que tenéis que la propia sociedad, pues se clasifica, pues eso, en ciudades, en vecindarios, en familias, personas, ¿de acuerdo? Órganos, células, podríais como bajar o podéis hacerlo en el orden inverso, ¿de acuerdo? Entonces podéis observar variabilidad en las ciudades, en las propias vecindades, en las familias y siempre tenéis como, cuando queréis explicar algo, tenéis como diferentes jerarquías en las cuales se clasifica. La verdad es que muchos nombres, muchas maneras de definir todo esto, uno podría ser, mucha gente le llama modelos multinivel, modelos encajados de ANOVA, modelos de efectos aleatorios, modelos mixtos, porque utilizan la idea conjunta de que son aleatorios y además fijos, ¿de acuerdo? O podemos utilizar un poco la palabra de modelos jerárquicos en la que yo me voy a mover más, ¿vale? Para mí no creo que haya que decir que uno es mejor, ¿de acuerdo? Yo creo que son diferentes formas de intentar analizar o de meterle mano, podríamos decir, a esa situación en la que la variabilidad se suena en diferentes capas. Como tenemos diferentes capas, pues tratamos de alguna manera de incluirlo todo con esas jerarquías, ¿vale? Un poco la diferencia que existen en todas estas metodologías, pues es un poco en la forma en la que tú abordas la estimación y el contraste de hipótesis, ¿de acuerdo? Como son las dos herramientas, bueno, pues un poco lo que tratamos es de ver cómo de alguna manera valoramos esas diferencias o cómo separamos todas esas metodologías, pues más que nada pues diremos, bueno, pues este lo estima de una manera o este lo estima de otra, ¿vale? Bien, entonces un poco los objetivos de esta charla, digamos, van a ser, por un lado, mostrar diferentes, una forma de hacer inferencias sobre estos modelos, ¿de acuerdo? Que un poco, pues se basa en esa propia jerarquía, ¿de acuerdo? Para poder describir la propia relación que hay en los parámetros. La segunda parte un poco será más que nada la parte que va a hacer María, que un poco sería como un poco tratar de ver cómo todos esos modelos jerárquicos, pues nos pueden ser muy útiles para presentar o para resolver, que era un poco lo que yo os decía antes, resolver la máxima cantidad de problemas, ¿vale? Bien, un poco lo que yo voy a tratar de primeros es de comentaros qué son los modelos jerárquicos bayesianos, me centraré un poco en la parte computacional, de cómo podemos meter un poco soluciones a esta problemática y hablaremos luego un poco de algunas conclusiones, ¿vale? Lo último que hablaremos serían de varias referencias y podríamos decir que un poco un punto quinto, un punto cuarto, un punto tres, donde queráis, podría ser todo lo que María va a enlazar, ¿vale? Aunque yo acabe con unas conclusiones y referencias, la verdad es que muchas incluso de esas referencias van a hacer casi más referencia a lo que, valga la redundancia, a lo que ha dicho María, ¿vale? Bien, pues os cuento un poco los modelos jerárquicos bayesianos. Bien, vamos con cosas bastante conocidas, ¿de acuerdo? Toda esta parte es conocido y no vamos a aportar a lo mejor muchas cosas que vosotros ya conozcáis. Pero bueno, yo creo que nos va a servir, como os decía, para empezar desde lo más básico y que podamos un poco todos enlazar, ¿vale? En principio, pensar como que un modelo no sería más que una pequeña representación de algo que pasa en la realidad. Claro, un poco los modelos estadísticos lo que nos permiten es esa variabilidad, bueno, pues tratar de presentarla o de incorporarla mediante la herramienta fundamental que en este caso sería la aleatoriedad. El hecho de que tengamos aleatoriedad, ¿de acuerdo? Es lo que nos va a permitir analizarlos, ¿vale? Un poco el típico dibujo que habréis visto varias veces, yo creo que esto es bastante conocido, un poco en qué parte nos vamos a focalizar, en la que os he puesto en rojo, digamos de alguna manera, que lo que vamos a tratar es de, aunque nosotros habitualmente tenemos una población de la que queremos explicar cosas, en realidad nuestro objetivo a lo largo de hoy va a ser tratar de ver diferentes modelos para reflejar esa realidad, ¿de acuerdo? Entonces, de todos estos modelos siempre están expresados en función de parámetros, ¿vale? Pero la clave o donde vamos a poner más énfasis es en buscar el mejor modelo, ¿vale? Una vez tengamos ese modelo, pues hacemos la forma habitual de la estadística, es decir, tomamos una muestra aleatoria, de la muestra aleatoria la describimos y sobre todo, que es el paso fundamental, le damos el paso a estimar y contrastar sobre los parámetros que definen ese modelo que nosotros hemos dicho. Fijaros que un poco remarco en rojo porque es la parte que más un poco quiero hacer énfasis ahora, ¿vale? Lo siguiente un poco sería, necesitamos encontrar el mejor modelo, ¿vale? Pero el mejor modelo no es fácil de buscar cuál es el mejor modelo que describe siempre esa situación real. Una frase muy conocida, seguro que la habéis oído en algún momento, pues decían en algún momento alguien aquello de que, bueno, todos los modelos en principio están mal, porque nada refleja la realidad correctamente, porque si la realidad la tuviéramos totalmente controlada, pues no haríamos seguramente esta idea. O diríamos, oye, todas las personas medimos unos 75, pues ya está. No tenemos que hacer aquí un estudio de por qué las alturas se comportan de diferente manera según unas características, ¿vale? Pero bueno, algunos de ellos sí que no son útiles y es un poco en esos en los que nosotros vamos a tratar de trabajar, ¿vale? Sí que es importante todo un poco también y a veces nos pensamos que nosotros no tenemos ningún tipo de información previa, pero yo creo que sí. Si trabajáis con un problema real, siempre en algún momento buscamos un modelo sobre el que queremos trabajar. En el momento en que nosotros buscamos ese modelo, de alguna manera sí que estamos marcando algún conocimiento previo sobre ese problema. Y eso no es más que una utilización ya de información previa. ¿Por qué nombro la información previa? Porque va a ser un poco la herramienta que vamos a trabajar después. Vamos a trabajar información previa para de alguna manera ampliar la información de los parámetros y así lo que nos dice, entre lo que, perdón, la información de los datos y con lo que tengo previo, más lo de los datos, voy a sacar la información final. Eso va a ser un poco la forma en la que vamos a trabajar. Es decir, estamos moviéndonos hacia la estadística bayesiana, ¿vale? Muy bien. De todas maneras, también fijaros, alguien como Einstein decía en algún momento, el problema o la formación de un problema es casi más esencial, ¿de acuerdo?, que su propia solución. Porque luego a partir de una vez tú ya te dicen, mira, vamos a ver, vamos a modelizar el problema. Ahora yo lo tengo modelizado. Como tengo las herramientas, lo único que tengo que hacer es resolverlo. Pero eso ya, a día de hoy, o te lo hace una máquina o te lo hace un ordenador. No iba a decir lo hace un becario porque queda fatal. Pero bueno, podrías decir en un momento dado hasta decirlo. Decir, bueno, lo importante que vamos a hacer, vamos a modelizar, ¿vale? Vamos a modelizar y una vez tengamos el modelo, pues ya veremos la forma en resolverlo. Porque seguro que alguien se ha sentado antes y por donde nosotros estamos pasando, alguien ha pasado. ¿Vale? Entonces yo creo que para nosotros, yo creo que la frase esta lo define muy bien, ¿no? Es como la formulación del problema es casi más importante que la propia resolución. ¿De acuerdo? Vale, vamos a hacer como un ejemplo típico sobre el que jugar. Imaginaros que yo quisiera saber la proporción de gente que tiene gripe en esta habitación. ¿Cómo haríais eso? ¿Hacia dónde moveríais vosotros? Bueno, pues lo primero que pensaríamos es, bueno, como me estás hablando de la proporción y estoy haciendo unos conteos y demás, pues a mí se me ocurre un modelo binomial. Un modelo binomial donde mi parámetro, ¿cuál es? Pues la proporción de gente que está enferma aquí dentro, ¿no? Eso sería un poco el objetivo. Bueno, ¿cómo resolveríais eso? Bueno, pues preguntaríamos, por no preguntaros a todos, claro, tenemos una sala pequeña. Imaginad que tuviéramos una sala aquí de 500 personas. Si tuviéramos una sala de 500 personas, no voy a preguntar a los 500, a lo mejor si quiero hacer algo rápido, ¿qué haríais? Bueno, pues le pregunto a 6, 7, 8 personas y les digo, a ver, decidme vosotros si tenéis gripe o no, tenéis los síntomas. Además, a partir de allí, ¿qué proceso haríamos? Bueno, pues con esos datos que ya acabo de tener, sacaría información sobre el parámetro, que en este caso es la proporción. ¿Vale? Como la proporción muestral, la proporción muestral no es más que contar cuántos casos teníamos en los primeros, algo básico, ¿no? Es decir, bueno, pues oye, ¿qué me habéis contestado? 10 personas, 1 tiene al gripe, pues la proporción, aunque sea muy dir por casa, pues es el 1 partido por 10. ¿Vale? Eso me va a generar una serie de cuestiones que podríamos hablar, de que si tengo pocos datos, si tengo bastantes datos, si 1 sobre 10, y si tengo 0, ¿qué pasa? La proporción es 0 en todo. Bueno, pero ya tenemos una primera solución a lo que yo quería analizar aquí. ¿Vale? Bueno, pero, ¿y si yo no me interesan solo los que estamos aquí? Yo puedo ir más allá. ¿Y si yo quiero saber toda la proporción de toda la gente que está aquí en este edificio? O, por ejemplo, toda la gente de Elche o en toda la comunidad valenciana. Podría subir. Podéis poner el fin donde queráis. Es decir, lo que estamos encontrando es esa primera idea que os he nombrado en la primera que he dicho yo. Las capas diferentes, ¿de acuerdo? Yo puedo hablar de capas, ¿de acuerdo? O de niveles, o de jerarquías. Pues ahí las tenemos. Podemos hablar de diferentes jerarquías, según voy pensando en la proporción en el edificio, o etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué podríamos entonces conseguir? Pues podríamos coger información sobre otras, digamos, habitaciones, otros despachos de aquí. Y vamos, podríamos ir preguntando sobre otros edificios, si mi objetivo fuera todo Elche. Sobre otras ciudades, sobre otros pueblos, si mi objetivo fuera la comunidad valenciana. Es decir, puedo capturar diferente información y en base a eso construir la información sobre todo el sitio donde yo quiero sacar la proporción de gente que tiene gripe. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer algo, vamos a ponernos en una situación muy, muy básica. Vamos a continuar sobre el ejemplo anterior, pero con una situación básica. Es decir, voy a sacar información sobre 11 edificios, ¿vale? 11 edificios más de los que teníamos. ¿Vale? ¿Cómo incorporo la información obtenida sobre 11 edificios en los resultados que yo tuviera sobre el mismo experimento? ¿De acuerdo? Imagina que yo tengo todos los datos de aquí, de este sitio, de todo el edificio del CIO, y luego quiero irme a otros edificios más de aquí, de toda la, o del campus o de Elche. ¿Vale? Bueno, ¿cómo incorporaríais la información? ¿Vale? Fijaros que yo tengo la información de un edificio, luego tengo la de otro edificio, ¿y qué información tengo en cada uno? Pues tengo la proporción de gente que yo he preguntado. ¿De acuerdo? Entonces yo podría decir, a ver, ¿cuánta gente de aquí, de este edificio tiene gripe? Sobre la proporción que yo tengo, ¿cuánta gente lo tiene en el edificio de al lado, en otros? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podríamos incorporar toda la información de los diferentes 12 edificios? ¿Cómo pensáis que podríamos hacerlo? ¿Alguna idea? Venga, va, mojaros, es decir. ¿Pensabais que eso lo iba a hablar yo? Pues no. Es una manera muy rápida que sería unirlo todo, ¿no? ¿O separarlo todo? Es como decir, bueno, una posibilidad podríamos ser decir, oye, todos los edificios que están aquí, los 12 edificios que tú tienes, todos tienen las mismas características. ¿Vale? ¿Pues qué hago? Los 1. ¿1 qué quiero decir? Pues que si aquí tenía 3 sobre un total de 100, en el de al lado tengo 4 sobre un total de 200, pues digo, tengo 7 sobre un total de 300, ¿no? ¿Vale? ¿Os parece? Eso es un poco la primera idea. Eso es como considerar que todos tienen las mismas características. ¿Vale? Bueno, pues entonces la proporción estamos asumiendo, por lo que decíamos de los modelos, aquí ya estamos asumiendo cosas. Estamos diciendo que la proporción es la misma en todos los edificios, ¿sí? Y las observaciones, de alguna manera, pues son independientes y todas se distribuyen igual, porque todas van en el mismo modelo. ¿Vale? Cogemos el mismo modelo que teníamos antes, que era una binomial, y lo único que hacemos es calcular la verosimilitud, pero de todos a la vez. ¿Vale? Es como una unión de todos los mismos datos. ¿Vale? En el fondo, bueno, pues lo único que hago es coger como estimador, lo que podríamos imaginar es la suma de las personas que tienen gripe, dividido por la suma total de todos los sitios donde yo he analizado. ¿Vale? Sí, es como además que he cogido el mismo estimador de antes, pero ha ampliado. ¿Vale? Muy bien. Segunda situación. ¿Y si ninguno de todos los edificios tiene características comunes? Es decir, bueno, claro, es que tú hayas asumido que lo que pasa aquí es lo mismo que lo que pasa allí. Y si por lo que sea allí, pues están en contacto con más virus porque es un sitio... Oye, ¿no podrían ser sitios diferentes? Entonces, pues vale. ¿Cómo lo hacemos eso? Bueno, pues hacemos un análisis para cada uno de los sitios. ¿Sí? Es decir, lo que tengo aquí, lo analizo aquí. Lo que tengo en el de al lado, lo analizo por separado. Entonces, tengo un parámetro diferente para cada sitio. ¿Vale? Tengo una proporción de gente que tiene gripe diferente en cada edificio. ¿Vale? En ese caso, las observaciones son independientes y se distribuyen de manera diferente. ¿De acuerdo? Muy bien. La verosimilitud en forma tendría la misma forma en cada uno de los sitios y la proporción, pues la que lo haría en cada sitio. En este edificio serían, pues, 3 sobre 100. En el de al lado sería, pues, creo que habías dicho 4 sobre 200. Bueno, pues voy calculando la proporción en cada sitio. ¿Vale? Muy bien. A la vista de esas dos posibles modelizaciones, vamos a pensar como extremos, ¿no? En un lado estoy diciendo que todos son similares y en el de al lado estoy diciendo que nada es similar. Bueno, es razonable pensar, decirme vosotros, que la proporción es igual en todos los edificios. ¿Pensáis que será igual en todos los edificios? Pues no tendría por qué. Pero pensar, yo creo que hay variabilidad, que en esas, o sea, yo creo que existen motivos para pensar que hay variabilidad. Los edificios habitualmente no se comportan de la misma forma. Las observaciones suelen ser similares. Es posible que sea gente que está en contacto. Entonces, si es gente que está en contacto y la gripe, sabéis, que tiene una posibilidad de contagio grande. Hombre, pues si en un edificio alguien se contacta, pues es posible que si está hablando mucho con los demás, pues de alguna manera pueda estar influyendo. Luego, no pensamos, o sea, pensamos que las observaciones de alguna manera sí que pueden estar relacionadas. Bueno, pero si nos ponemos en el lado contrario, pensáis que no haya ninguna relación, tampoco nos lo terminamos de creer. Me refiero, si esto todo pertenece aquí a Elche y demás, pues yo no me creo que haya tanta diferencia entre lo que hay aquí y lo que hay allá. Luego, nos gustan las dos situaciones, pero no nos terminamos de estar a gusto con ninguna de las dos. Bueno, pues vamos a un poco pensar lo que podríamos hablar un modelo jerárquico, en el que vamos a pensar un poco como ni todos son diferentes ni todos son similares. Vamos a ir un poco a la zona central. Eso es lo que nos va a permitir, cuando hablamos de las jerarquías, un modelo jerárquico, lo que nos permite o lo que nos ayuda es hacerlo de esa manera. En el fondo, un poco lo que vamos a decir, que es la clave de todo, es pensar que ese vector de parámetros es una muestra aleatoria de una distribución común. O sea, esa es un poco la clave. Es decir, todos esos parámetros que tú tenías, que tú querías estimarlos, bueno, y si todos vienen de un mismo sitio, de una misma distribución común, que tiene un vector de hiperparámetros que puede ser conocido, ojalá, o desconocido, que es la mayoría de las veces, ¿de acuerdo? Entonces, un poco, lo que nos va a requerir esto es, no solo voy a tener que estimar todos estos de aquí, todos esos parámetros que son todas las proporciones de cada edificio, sino además necesito estos parámetros de aquí que marcan que todos ellos tienen una estructura común. O sea, que no viene cada uno de sus padres o madres, sino que de alguna manera todos vienen de una misma distribución de probabilidad. Esa es la idea un poco del modelo jerárquico, es decir, ¿vale? No son todos separados, no son todos iguales, pero todos por lo menos sí que tienen un algo en común, y ese algo en común es que vienen de un mismo sitio, con lo cual van a estar parecidos. ¿Cómo? Bueno, pues imaginar una distribución de probabilidad, ¿qué os aporta una distribución de probabilidad? Os da un juego. Si todos los parámetros citas están en una distribución así, pues estás diciendo que están entre aquí y aquí, más o menos. Pero tú puedes decir, no, 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 es que yo sé más cosas, son así. Ah, vale, pues mételos más, apriétalos más. O sea, tú mismo vas a ser capaz de poder decir cómo se parecen o no entre sí. Una propia distribución de probabilidad te lo permite, ¿no? Bueno, pues eso es un poco la herramienta en la que se basa el modelo jerárquico. ¿Vale? Y entonces un poco lo que vendría ahora es decir, vale, ya has montado un modelo en el cual, en el fondo, lo único que estás diciendo es la misma estructura que tenías para cada uno de los sitios, pero unidos los parámetros entre sí. No hacemos más, ¿eh? No estamos complicando todavía nada más. Pero claro, entonces, ¿qué necesito hacerlo? Bueno, pues necesito hacer inferencia y predicción sobre los citas, o las proporciones, y sobre el fi, ese que hemos llamado los hiperparámetros del modelo. Esos son todos los parámetros que yo tengo aquí y sobre los que quiero hacer inferencia. ¿Vale? Bueno, pues sabéis que existen dos formas como un poco de resolver o de resolver la problemática de hacer inferencia. ¿Vale? Una es la forma frecuentista, es la que todo el mundo más o menos conocemos, y otra sería, pues, hacerlo, hacer inferencia, tanto de estimación como de predicción, utilizando la estadística bayesiana. ¿Por qué puede ser útil o no? Bueno, pues yo tampoco me encanta decir que esto es lo mejor o esto es lo peor, porque yo creo que no es bueno ni para unos ni para otros, porque eso, lo único que puedo hacer es enemistar a una gente con la otra, cuando aquí al final, para lo que os decía al principio, estamos para resolver problemas cuando alguien de fuera te dice, oye, tengo este problema, ¿no? Entonces, un poco, ¿por qué en nuestro agente, en el grupo donde nosotros trabajamos, nos gusta hacer lo de la inferencia bayesiana? Bueno, primero porque todo, la información y la incertidumbre se expresa en términos de probabilidad. Yo creo que eso, aunque parece algo como... No termino de entenderlo. Bueno, para mí sí que es importante, pues, lo siguiente. Imaginad que yo termino de hacer un proceso de como lo que acabo de decir. Yo buscaba ese parámetro cita y buscaba hacer inferencia. ¿Cómo hemos terminado esa inferencia? ¿Os acordáis? ¿Cómo ha sido? Ha sido como marcando un estimador. Y ese estimador, he dicho, bueno, pues son el número de éxitos, ¿de acuerdo? Dividido el número de pruebas que yo he hecho. Esto es lo que yo he hecho. Eso es una forma de hacerlo. He buscado lo que podríamos llamar un buen estimador. He tenido que probar que tiene buenas propiedades y demás. Otra forma que hubiera podido ser. Imaginar que yo lo que os digo es, no, mira, yo sobre esto sé que se distribuye como una distribución de probabilidad, una distribución de probabilidad como una conocida, por ejemplo, una normal. Si yo sé que es una normal, el parámetro, yo estoy diciendo todo sobre ese parámetro desconocido. Es mucho más que esto. Aquí estoy diciendo un valor. Claro que luego puedo montar un intervalo de confianza, los conocéis, pero los intervalos de confianza, pues te dicen, bueno, cuando se repiten mucho, no sé qué, es bastante confuso esa terminología. Aquí, como tienes una distribución de probabilidad, expresar cosas sobre el parámetro es muy fácil, porque, perdonad, todos cuando tenéis una normal, sabéis calcular probabilidades de la normal, podéis hacer lo que queráis porque es una distribución de probabilidad. Esa es la idea, para mí, fundamental de expresarlo en términos de probabilidad. Cuando tú expresas algo en términos de probabilidad, eres capaz de ir más allá y sacar mejores conclusiones. ¿Por qué? Porque solo tienes que describir tu distribución de probabilidad. Y luego también porque la probabilidad la utilizas de manera subjetiva. ¿Qué quiere decir un poco subjetivo? Bueno, pues que te permite incorporar la incertidumbre que tú tienes sobre algo de una manera subjetiva y te permite resolver problemas de, a lo mejor, de situaciones en las cuales tú no podrías resolver. El típico ejemplo que hablamos de probabilidad subjetiva es cuando tú quieres medir la probabilidad de que ocurra algo de lo que tienes mucha incertidumbre y sobre lo que no puedes ni siquiera hacer un experimento. El típico ejemplo es, además, en el tipo de fútbol, pues cuando te dicen, ¿cómo va a quedar un, no sé, un Madrid-Barcelona la semana que viene? O de aquí dos o tres o cuando sea, que creo que hay pronto uno. Siempre hay uno a lo largo del año. ¿Vale? ¿Cómo va a quedar ese partido cuando vaya a jugar? Y tú dices, pues, no sé. ¿Cómo das tú una probabilidad de que ocurra eso? Pues tienes que ser subjetivo. Tú vas a decir, pues si eres de un equipo, a lo mejor dices, pues un 70%, pero luego dices, ya, pero eso es lo que yo quiero que ocurra. Pero si tengo que valorar la probabilidad y me juego dinero, ya lo vas a valorar de otra manera. ¿No? Porque ya no te lo vas a creer igual ese 70%. ¿Vale? Entonces, sí que tú eres capaz de dar esa noción de asignar probabilidades subjetivas. ¿No? Y es un poco en donde nos pensamos que puede ser más útil el trabajar en bayesianos. ¿Vale? Y un poco que también te permite trabajar los, digamos, los parámetros. Habitualmente cuando tú trabajas en clásico, los datos son un poco los valores desconocidos o los elementos desconocidos. Cuando trabajas en bayesianos puedes meter también como variables desconocidas los parámetros. Y te permite hacer esto. Porque como es una variable desconocida, te permite asignar distribuciones de probabilidad. ¿De acuerdo? Y eso es una herramienta que a la larga se te acaba convirtiendo en algo bastante útil. ¿Vale? Muy bien. También te permite, yo creo que de una manera muy buena, actualizar tu conocimiento. A muchas veces nos pensamos que los datos es todo lo que conocemos. Pero yo os puedo decir, y no sé si alguno de vosotros trabajan mucho, entiendo que sí, pero alguno de vosotros ha trabajado mucho en el mundo aplicado. Y cuando tú hablas con alguien del mundo aplicado, la gente sí que tiene un conocimiento sobre las cosas. Cuando te va a preguntar a ti, oye, quiero hacer un trabajo sobre esto. Pero no te viene con las manos vacías, no sabemos nada de nada de nada de nada. Nosotros que hemos trabajado en pesquerías, muchas veces nos dicen, no, esperamos cosas. O sea, la gente ya sabe cosas. Ese sabemos cosas, ¿cómo lo puedo incorporar a mi modelo? Bueno, pues lo puedes utilizar para actualizar tu conocimiento con tu información previa. Bueno, pues un poco por todas estas razones y también un poco por lo que os decía antes, que la inferencia se hace en términos de las distribuciones de probabilidad y las distribuciones de probabilidad te permiten trabajar muy bien. Bueno, pues todas esas un poco razones son las que de alguna manera nos permiten o nos ayudan, nos gustan. Había dicho yo al principio, digo, oye, son razones que nos gustan. Bueno, pues las tenéis aquí. Al final el resultado es un poco lo que se suele marcar y muchas veces si habéis oído algo de Bayesiano habréis visto que un poco lo que se utiliza es la información que tú tienes previa más tus datos son los que te dan la información posterior sobre los parámetros. ¿En qué se basa cuando tú haces inferencia más, digamos, podríamos llamarle clásica? Lo que hemos dicho aquí. Bueno, pues que tú solo tienes esto. Y de aquí sacas todo. ¿Está mal? No, claro que no está mal. Pero bueno, porque además muchas veces no sabemos nada. Entonces cuando no sabes nada, pues si esto es lo que sabes, tira adelante. O sea, no hay nada bien o nada mal. Todo depende de lo que tú necesites resolver en cada momento. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver un ejemplo muy básico. ¿Vale? Para que un poco veáis esa idea de cómo se produce todo ese proceso de aprendizaje. ¿Vale? Lo que hablábamos de la proporción de enfermedades. Bueno, pues la verosimilitud es esta. Si tú quieres calcular este estimador, ¿sabéis de dónde viene este estimador? ¿Os suena de dónde viene esto del número de casos partidos? No es más que decir de esa propia verosimilitud. Esto es, digamos, de la estadística más de la que se estudia. A lo mejor en un curso básico. Es decir, maximizo esto de aquí y el mejor estimador es el que maximiza esa verosimilitud. Bueno, pues esto es el resultado de ahí. Esto no viene porque alguien de repente un día se levanta y dice que este es el mejor estimador. Viene de aquí precisamente. ¿Vale? Luego, trabajando con la verosimilitud, nosotros, ¿qué hacemos? En Valenciano, pues decimos, bueno, pues busco una distribución previa. Y viene uno y te dice, pues mira, la beta va bien aquí. Y tú dices, bueno, ¿y por qué la beta? Bueno, pues te lo voy a explicar muy fácil. Porque cuando multipliques esa verosimilitud, lo multipliques por la previa, el resultado que te da, si os dais cuenta de hacer estos cálculos, es una distribución que vuelve a ser una beta. Hombre, pues eso es cómodo. Porque tú has trabajado con información previa de un tipo y tú a posteriori tiene una forma conocida, porque una beta sabemos sacar información, sabemos sacar probabilidades y demás. Pero es que además tiene la misma forma aquí, pues es bastante cómodo. Eso se llama, en Valenciano, una distribución conjugada. ¿Vale? Por eso es útil. ¿Vale? Pero no es lo más habitual. Imaginad un problema en lo que queráis hacer una regresión Poisson. ¿Vale? ¿Qué es una regresión Poisson? Por si alguien no lo... ¿Lo tenéis claro o lo digo? ¿Lo en medio nombro? ¿No? ¿Lo digo? Pues lo digo. Vale. Una regresión Poisson. Una regresión Poisson no sería más que decir, yo voy a hacer una regresión lineal. A ver, una regresión lineal sí que nos suena a todos. Ahí sí. Vale. Una regresión lineal sería, yo tengo, quiero calcularme el peso y la altura y los quiero relacionar. ¿Vale? Pues vale. Pues hago una regresión lineal, monto la típica regla de regresión. Pero ¿y si mis datos no son normales o no son continuos y son Poisson? ¿Son datos que son Poisson? Bueno, pues ya no puedo hacer lo mismo. Ya no me vale. Bueno, pues entonces lo que hago es trabajar un modelo lineal generalizado. ¿Vale? Un modelo lineal generalizado en el que, GLM, ¿de acuerdo? En el que, pues tus datos ya no son normales, son Poisson. ¿Vale? En ese caso la verosimilitud tiene todo este tocho de aquí. Todo. El tocho este de aquí. Y como os decía antes, ni bayesiano ni clásico. Me refiero, lo hagas como lo hagas, el tocho lo tienes igual, ¿eh? Que no es que, no, es que yo trabajo en clase, yo trabajo en bayesiano. No, pero sea igual, el tocho este lo tenemos todos delante. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer si queremos trabajar en bayesiano? Bueno, pues que como el parámetro en este caso son los betas, que son los coeficientes de la regresión, como le pongo la regresión lineal, los betas estos que hay aquí, tengo que ponerles una distribución previa a ellos. Bueno, pues como no sé nada, pues le pongo un 1. ¿Y un 1 qué es? Pues nada, cero. No tengo ni idea de lo que me estás diciendo. ¿Pues cómo van a valer los betas? Pues no lo sé. Eso es algo estándar, nos pasa todos los días. Me refiero, no por ser bayesiano, tienes que saber siempre la información previa. Hay días que dices, pues no, no sabemos nada del problema. Bueno, pues vale, no sabes nada. Pues le ponemos un 1. ¿Y qué vemos aquí? Una expresión complicada. Igual de complicada porque, fijaros, al multiplicarlo por 1, es lo mismo, ¿no? 1 por lo que sea, pues lo que sea, ¿no? ¿Qué pasa? Que si esto era complicado, pues lo era complicado en bayesiano. Perdón, lo era acá en clásico, que tienes que buscar una metodología que te permita hacer o resolver esto. Claro, nos hemos acostumbrado a usar el comando glm en r y no pensamos que lo que hay detrás es un proceso de iteración matemática. Claro, ahora, con los ordenadores de ahora, eso es inmediato. Hace 25 años metías un glm y tardaba un ratito en hacerlo. Porque era así, porque, claro, tenías que hacer un proceso iterativo de mínimos cuadrados, ponderados, por Newton-Rabson, y buscabas de cuatro cosas, programabas aquello, y tardaba un rato, un rato que podían ser una o dos horas o lo que hiciera falta. ¿Vale? O más. Depende de cuándo empezaras tú a estudiar, es decir, depende de, digamos, de cuándo tardaban más, es que somos más mayores. A nosotros tardaba un montón. ¿Vale? Y así ya nos confesamos todos las edades. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Que lo que tenemos aquí, que es una expresión que sigue siendo complicada y que tenemos que buscar metodologías. ¿Qué ocurre? Que en ese caso, de acuerdo, un poco, nuestro objetivo sería como intentar, ¿de acuerdo?, ir más allá. Y entonces, digo, esto era un ejemplo como muy, muy básico, ¿de acuerdo?, de, digamos, de una proporción o de una regresión de Poisson. Pero vamos a retomar el ejemplo que estábamos trabajando antes. Vamos al modelo de las enfermedades y de las proporciones. ¿Vale? Las proporciones son una muestra, habíamos dicho, de un vector de hiperparámetros. ¿Vale? Bueno, también podría ser esto un caso particular en el que yo no sé nada sobre el problema, solo tengo una, un sitio, pero no sé nada sobre los hiperparámetros. Eso también lo podríamos meter todo en el mismo caso de la jerarquía. Entonces, un poco, nuestra idea principal, ¿cuál va a ser? Pues que tenemos que expresar nuestro conocimiento previo sobre los parámetros, pero también sobre los hiperparámetros, ¿de acuerdo? Eso sería un poco la clave de donde voy. Entonces, dos posibles aproximaciones. Una sería hacer como lo que podríamos llamar una aproximación en piricoballes. Ipiricoballes sería decir, ¿vale? Voy a hacer lo que tú me has dicho, aquí, ¿de acuerdo? Que eran las proporciones y voy a poner una beta. ¿Qué necesito para hacer eso? Un valor de A y de B. Bueno, pues cojo los datos, calculo cuánto vale A y B y aplico esto. ¿Vale? Eso es una aproximación. Es decir, utilizando los datos, calculo el A y el B y calculo la distribución a posteriori. Y tengo directamente una distribución a posteriori para cada sitio, lo que habíamos dicho, ¿os acordáis? Muy bien. Estaba aquí. Muy bien. Entonces, utilizando ese valor estimado, hago como un plugin, ¿vale? Es decir, ¿qué me faltan esos dos valores? Bueno, pues los estimo primero, los pongo allí y aplico el proceso bayesiano. Paso. Posibilidad 1. ¿Ves? Lo que os decía, un plugin. Muy bien. En nuestro ejemplo, pues estimamos los dos valores, el A gorro y el B gorro. Los calculo y tengo una beta como previa y luego pues actualizo, como he hecho antes. Era la beta haciendo la actualización de los valores. ¿Vale? ¿Qué pierdo ahí? Pues pierdo mucha información. ¿Por qué? Porque si esos valores están bien estimados, genial. Pero si esos valores no están bien estimados, la variabilidad o la incertidumbre que yo tengo sobre ellos, la pierdo. ¿Vale? Si yo estaba diciendo que todos pertenecían a la misma población, todos esos parámetros, si la estimo con un único valor, si hago esto de estimarlo con un único valor, y solo me quedo con ese valor para el parámetro que pierdo todo el conocimiento que yo puedo tener de tener incertidumbre alrededor de ese parámetro. ¿Yo podría meter toda esta incertidumbre también para estimar este parámetro de aquí? Pues sí, puedo hacer lo que podríamos llamar un proceso full bayesiano, que sería como un bayesiano completo donde meto la incertidumbre que tengo sobre los parámetros y sobre los hiperparámetros. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que eso requiere que tú pongas otra previa sobre los hiperparámetros. ¿No tengo los hiperparámetros desconocidos? Bueno, pues les pongo una previa. Entonces tengo primero la previa para los parámetros, que es la forma conjunta, y luego una previa para tus hiperparámetros. ¿Vale? Y ya has construido las jerarquías completas. ¿Qué ocurre? Que tú ahora ya lo único que tienes que hacer es, pues dices, bueno, pues el proceso de aprendizaje de bayesiano. Esto lo multiplico por los datos y que tengo la información de los parámetros y de los hiperparámetros dado los datos. Pero vuelve a ser una distribución de probabilidad. Claro, una distribución de probabilidad más complicada. ¿Por qué? Porque esto puede tener una dimensión enorme, porque tú puedes tener ahí un montón de hospitales o un montón de sitios donde tú analices, a nivel de miles o diez miles o lo que sea, y unos cuantos hiperparámetros. ¿De acuerdo? Como todo esto tiene una estructura complicadísima, bueno, pues te ves forzado un poco a qué. A de alguna manera buscarte metodologías, bueno, que te ayuden a resolver eso. Primera, es muy complicado expresar la incertidumbre que tienes sobre los hiperparámetros. Pues te ves forzado la mayoría de las veces a poner distribuciones como no tengo ni idea o a decir, vale, no tengo ni idea, pero sé que ese hiperparámetro no puede variar más que entre, por ejemplo, cero y dos mil. Porque dices, oye, es que cinco mil no va a valer. Pues, digo, pues mételo entre cero y dos mil y calcula la distribución a posteriori. ¿Vale? En el ejemplo que estábamos llevando, yo tengo una distribución, un modelo de probabilidad conjunta. ¿Y qué forma tiene? Pues fijaros, vamos a expresarlo en forma de capas. Nuestros datos, ¿cómo eran? Bernuigi. ¿Por qué? Porque lo que tengo es, cada persona de vosotros, que yo os pregunte, condicionado a la probabilidad que tenéis o no, eso es una Bernuigi. ¿Podéis estar enfermos o no? Es tan fácil. Y lo que busco es información sobre la proporción aquí. Por eso os pongo un subíndice, porque estáis en esto, sois cada uno de vosotros, la i, y la j que me marcaría, pues el sitio donde yo lo miro. ¿Vale? ¿Qué digo luego? El parámetro que explica la probabilidad de que estéis enfermos en este edificio, por eso le llamamos subj, eso es una beta. Pero yo no tengo ni idea de a y b. Bueno, pues pongo dos distribuciones bastante amplias, en valores que tengan sentido, como son betas tienen que ser estos dos valores positivos, cojo unas distribuciones exponenciales, ¿de acuerdo? Y lo que hago es marcar el que, una cierta incertidumbre. Entonces fijaros, tengo los datos, los parámetros expresados y sus hiperparámetros. Esa forma de hablar en jerarquía es lo que llamamos un modelo jerárquico bayesiano. ¿Vale? Porque lo marco en diferentes jerarquías. ¿Vale? Pero lo que a mí me interesa más de todo, ¿qué es? Es la distribución a posteriori o la distribución que refleja la enfermedad sobre cada uno de los lugares o edificios o como queráis. ¿Vale? ¿Qué ocurre ahí? Y aquí es donde viene el gran problema durante muchos años de la inferencia bayesiana y de la estadística bayesiana. Pues que todo es muy bonito y muy fashion, podríamos incluso decir, porque todo son unas propiedades muy bonitas, pero cuando te enfrentas con este fulano, ¿qué ocurre? Que tienes que hacer una cantidad de integrales alucinantes. ¿Por qué? Porque como quieras, imaginaos cuántas citas podría yo tener. Claro, yo he puesto un ejemplo de 12. Y si en vez de tener 12 trabajamos aquí con un montón. Bueno, pues claro, tú tienes que caerte en la marginal solo de uno de ellos. ¿Vale? Entonces aquí te suelen aparecer unos problemas a nivel de integración enormes. Y eso es donde se, de alguna manera, un momento que el bayesiano estaba todo organizado y todo más o menos montado, podríamos decir, en los años 60 o 70, y aquí se quedó. Se quedó porque no había manera, forma de meterle mano a esos problemas computacionalmente. Y ya está. Entonces hay un momento de parón. ¿Vale? Entonces dices, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Vale? ¿Cómo puedo intentar resolver esa problemática? ¿Vale? Pues ya te has esforzado a trabajar con aproximaciones numéricas. ¿Vale? Y es un poco... ¿Por qué últimamente la gente trabaja mucho en bayesiano? Porque ha resultado que las aproximaciones numéricas han adelantado a veces hasta por la derecha a muchas de las metodologías que se están trabajando en clásico. Nada más. Igual llega otro día que vuelven a hacer un adelantamiento los otros, y entonces los que somos pragmáticos, por lo menos yo los doy, me pasaría la cosa que me ayude a resolver los problemas. Y ya está. ¿De acuerdo? Por lo menos un poco esa es la forma en la que yo lo veo. ¿Vale? Os comento un poco aproximaciones computacionales. ¿Voy bien de tiempo? ¿Sí? Vale. No, pues no enrollarme, que si no yo me pongo a hablar. Problemas computacionales o métodos computacionales. Bueno, pues os presento un poco como las dos grandes ideas generales de lo que hay. Vamos a ver, de cada una de estas dos cosas podríamos pasarnos cursos enteros para poder entender esto con más detalle. Solo quiero pegaros cuatro o cinco pinceladas. ¿Os dais cuenta un poco? La cosa va como increscendo en complejidad, ¿no? Pero bueno, aún se puede, yo creo que aún se puede seguir. ¿Vale? Bueno, pues os comento. Un poco, la idea un poco, la mayoría de las complicaciones que te salen cuando vas a vayasianos es un poco lo que nos hemos encontrado antes. No viene a ser más que un problema de integración porque tú quieres como marginalizar o quieres calcular la posteriori y entonces eso se resuelve todo con una integral. ¿Cómo resolvemos esa integral? ¿Vale? Bueno, pues tenemos como diferentes posibilidades. Una de las primeras que salieron serían como aproximaciones Laplace. Alguien que haya hecho integración numérica pues enseguida dirá, oye, pues Laplace funciona bien. Totalmente de acuerdo. Y ahora luego veremos que sí. Otro sería cuadratura también o, y lo habréis oído también, métodos de simulación Montecarlo que un poco pues a base de diferentes simulaciones de puntos pues calculas la integral como si fuera una muestra, ¿de acuerdo? Y calculas una integral de una manera bastante cómoda. Bueno, pues esa primera posibilidad de Montecarlo integración, de Montecarlo, bueno, sí, integración Montecarlo, perdonad, se basa un poco en aproximar a través de la media muestral. Tú haces un muestreo, te quedas con la media muestral y sacas ese valor. ¿Vale? Bueno, pues todas las, digamos, metodologías o todas las inferencias que tú haces pues tienen su versión Montecarlo y en el fondo es el teorema central del límite del que te lo basa. Bueno, no me entro aquí mucho, lo único que quería deciros es que por simulación tienes la posibilidad de calcular una, un resolver esas integrales. ¿Qué problema veríamos ahí enseguida? Bueno, pues que tú muchas veces dices, oye, yo sé la distribución a posteriori. No. Entonces, ¿cómo voy a simular de la distribución a posteriori? Entonces dices, claro, me estás dando una herramienta alucinante pero a la vez me estás poniendo una pega y es que no sé la distribución a posteriori. Bueno, pues resulta que se sentaron unos, una gente bastante brillante, se sentó un día que digo yo y empezaron a decir, oye, ¿y si buscamos un método que de alguna manera me garantice que se puede converger a esa distribución a posteriori? Bueno, pues surgieron uno de los métodos y quisieron, yo creo que prácticamente, avanzar muchísimo en la estadística valenciana que fueron los métodos MCMC. Eso no es más que decir, bueno, pues me busco una manera inteligente, me monto una cadena de Markov y al final simulando diferentes valores, cuando ha pasado un tiempo he convergido a la distribución que buscaba. Ya está. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues eso, pues no es directo. ¿Es complicado? Bueno, pues depende, pues te pones a programar, puedes aprender a aprender a aprender y al final pues lo consigues. Pero no es más que algo de buscar metodologías que te ayuden a converger a esa cadena. Existen dos metodologías fundamentales o dos formas de construir esas cadenas, pues igual son algunas, GIF Sampling y Metropolis Hastings. No son más que dos metodologías para ayudarte en ese camino de llegar a la distribución a posteriori. ¿Vale? Una vez tú has convergido, pues el Monte Carlo que habíamos dicho que molaba, pues dices, oye, pues ya el MCMC no son más que Markov Change Monte Carlo. Monte Carlo nos habíamos dicho que era bueno y el Markov Change pues es la forma de llegar a la posteriori. ¿Vale? Y está demostrado y se puede demostrar que hay convergencia lo que toca. ¿Vale? No hace falta entrar en más. La segunda, que algunos habéis puesto cara así con lo de las aproximaciones Laplace, es otra forma de decir, oye, puedo resolver una integral. Funcionan bien, sí. Fue de lo primero que salió en estadística bayesiana antes del MCMC y la gente exploró la idea de hacer las aproximaciones Laplace. ¿Problema qué hay? Pues que funcionan cojonudo hasta 6, 7 dimensiones. 8, 10 ya, uff. Pero claro, yo en el problema que os he dicho antes, si yo meto ahí todos los citas UBIS y meto 10.000 hospitales, no hay manera. ¿Vale? O sea, entonces esto se aparcó. Dijeron, vale, pues nada, por ahí no podemos tirar. Bueno, pues resulta que hace 4 o 5 años, ya va para 6, ¿vale? Empezó una gente a decir, bueno, y si vemos una forma de llegar a esas aproximaciones Laplace, pero de una manera más sencilla. Bueno, pues entonces aparecieron un poco la metodología INLA. INLA no es más que una aproximación, ¿de acuerdo? De Laplace, ¿de acuerdo? INLA es Integrating Este Laplace Approximation. Es decir, es una versión de Laplace Approximation, de esas integrales voy a meterle en mano de una manera, pero de alguna manera buscando que sea fácil hacer esas integraciones o evitarte una fase muy grande de esa integración, ¿vale? Por decirlo fácil. ¿Qué vale? Pues no vale para todos los modelos. Así como el MCMC antes sí que de alguna manera hemos visto que, bueno, pues se podría llegar a resolver prácticamente todos los modelos, con INLA nos tenemos que basar en modelos latentes gaussianos. Y dices, ostras, entonces eso es muy restrictivo. Pues sí, la verdad es que es más restrictivo, pero cuidado, en el momento que te dicen todo lo que cabe en un modelo de la entidad gaussianos, dices, ostras, yo es que en mi día a día no llego a resolver, o sea, no llego a gastar todo lo que hay ahí. Y dices, hombre, pues si te va a resolver, aunque no te resuelva todo lo que hay, bueno, pues como una primera aproximación para resolver tus problemas, porque os he dicho al principio que aquí resolvemos problemas, como el de la película que ya visteis, Pulp Fiction, que había un tío ahí que decía, yo resuelvo problemas, nosotros un poco somos así, resolvemos problemas de la gente, ¿vale? O al menos a mí me gusta considerarme así, el Mr. Lobo es nuestro ídolo, ¿vale? Para los estadísticos, ¿vale? Entonces, un poco, ¿qué pasa? Que dice, ¿cuáles todos los modelos que puedo resolver? Pues mirad, los modelos lineales, los modelos lineales generalizados, los modelos generalizados aditivos, los GAM, los modelos de splines, los modelos de espacio-estado, los modelos, la regresión semiparamétrica, espacial y espacio-temporal, modelos de procesos locauxianos, modelos geostadísticos, modelos graditivos, yo no sé vosotros, pero yo con todo esto, en un 90%, 95% de las veces que viene alguien a preguntarme, lo resuelvo. Hay un BCG, ¿no? Bueno, pues ya me buscaré las veces que no, como sabemos MCMC también, pues intentas con uno o con otro resolverlo todo, pero ya solo con esto tienes un porcentaje muy grande de los modelos que te encuentras en tu día a día, ¿vale? Bien, lo mejor y por eso he empezado toda la sesión con los modelos jerárquicos paisianos es que toda esta idea de los modelos latentes gaussianos no es más que una estructura jerárquica, ¿vale? Que es un poco lo que nos permite. Entonces, claro, digo we only need, como un poco que solo necesitamos hacer esto, bueno, ese solo a veces cuesta un poco, pero vale, si eres capaz de coger tu modelo y meterlo en esa estructura de modelo latente gaussiano, tienes una herramienta programada en R y con un solo comando que se llama INLA que te lo resuelve. Hombre, pues como aquel, pues bienvenido sea, ¿no? Porque al final un poco lo que, volvemos a lo mismo, es lo de sacar soluciones a problemas, ¿vale? ¿Qué forma tiene un modelo latente gaussiano? Pues vais a ver que tiene esa misma forma que hablábamos antes. Lo primero que es, ¿os acordáis de lo que teníamos en el ejemplo de antes? Teníamos los datos binomiales. Bueno, pues esto es esa misma forma. Tengo la distribución. Lo único que pasa es que lo voy a ampliar, no voy a dejar solo que sean datos normales, sino que puedo permitir también un poco, como veis aquí, que haya un link, ¿de acuerdo? Por si estás trabajando con una regresión de Poisson o con una regresión logística, una de Poisson o una regresión beta o los datos que tú tengas, ¿vale? Porque si tu distribución no tiene la forma del normal, pues bueno, pues tienes otras alternativas. Lo expresas a través del link y ya tienes la posibilidad de trabajar con diferentes distribuciones de probabilidad, número uno. Número dos, tú tienes estos aquí, que son todos tus datos, que dependen de un vector de hiperparámetros. Estos hiperparámetros son la A y la B de antes. En nuestro ejemplo de antes eran la A y la B. Bueno, pues aquí los tenemos. A y B son los hiperparámetros. ¿Y qué son los X? Pues todos los citas que yo tenía antes. Todos esos citas, que había un montón, ¿de acuerdo? Todos esos citas es lo que vamos a llamar el campo latente gaussiano. Bueno, esa separación que yo hago es donde está la gran virtud de poder hacer esta forma de trabajar en In-La. ¿Dónde? En que yo puedo tener pocos hiperparámetros, porque en el modelo de antes, aunque había muchos parámetros, ¿cuántos hiperparámetros había? Dos. Si yo consigo restringirme a un número pequeño, la plaza va a funcionar. Y eso es donde está la clave. ¿Y dónde está la otra? Bueno, pues que vamos a ver que esos campos latentes, ¿qué coletilla le he postulado a los campos latentes? Les he dicho que eran gaussianos. ¿Qué mola de los gaussianos? Pues que todo gaussiano lo puedes aproximar y puedes hacer cosas muy fáciles. Entre comillas fáciles siempre. Pero por lo menos a nivel integral todo es un poquito más cómodo, ¿vale? Vale, aquí está la clave. El campo latente gaussiano es que yo expreso que todo lo que hay aquí condicionado a esto se distribuyó con una distribución normal. ¿Vale? O aproximadamente normal. Entonces, esto es donde yo puedo poner toda la estructura que yo quiera para explicar. Aquí puedo poner estructuras temporales, estructuras de independencia, estructuras espaciales, espaciotemporales, todo lo puedo expresar de alguna manera aquí. Y lo único que tengo que hacer es ponerle una distribución... Bueno, el último paso, diría, sería expresar una distribución a todos esos hiperparámetros. ¿Vale? Fijaros que vuelve a tener esa estructura jerárquica que hemos hablado al principio y que me permite luego hacer muchos ejemplos o muchos casos que están ahí. Dices, oye, yo no... De todo esto que me pones aquí, yo no he visto ningún ejemplo, a lo mejor en mi día a día. Pues a lo mejor sí. Bueno, aquí tenéis un ejemplo que es una regresión de Poisson con medidas repetidas. ¿Vale? Bueno, no sé si habéis trabajado esto, pero os comento. La regresión de Poisson ya lo hemos dicho antes. La regresión de Poisson era que tú haces conteos. En este caso es un ejemplo de un manual, pero hace referencia a ataques epilépticos. Entonces son como diferentes eventos para mismas personas y cuentas. Entonces fijaros, tenéis 59 individuos a los cuales les haces 4 conteos. Pero como es el mismo individuo, por eso hablamos de medida repetida. ¿Vale? Entonces, vuestros datos son Poisson. ¿Vale? Tenéis un link de ese Poisson con el típico, con los típicos parámetros, con la típica regresión. Esto, hasta aquí, ¿qué es? Una regresión. Imaginaos que no fuera Poisson. Lo que hay aquí es el típico predictor lineal. ¿Vale? Lo único que lo ampliamos es, primero, ampliación. Bueno, pues con un logaritmo para poder hacer el link y trabajar con lo de Poisson. ¿Y lo otro qué son? Pues unos efectos aleatorios, ¿de acuerdo? Donde yo el primer efecto aleatorio, ¿qué es? Un efecto aleatorio para el individuo y otro para la réplica o el nivel de observación. Entonces, fijaros, estoy poniendo un modelo bastante no trivial de resolverlo, ¿de acuerdo? Pero que cabe dentro de esa estructura. Fijaros, a ese parámetro a sub i y a ese b sub j, como son efectos aleatorios, ¿qué forma le doy? Bueno, pues la típica estructura de efecto aleatorio, bueno, pues le pongo, por ejemplo, una estructura de aleatorios independientes. Me refiero, esto igual lo conocéis. Me refiero, cuando haces un efecto aleatorio en un diseño de experimentos, siempre lo expresas así. Si, pones el alfa más beta más y pones una variable de ellas que lo representas con una normal. Bueno, fijaros, los hiperparámetros, perdón, los betas, estos de aquí, son todos normales, por ponerlos fáciles. Con lo cual, fijaros, todos los hiperparámetros, perdón, todos estos elementos de aquí, los betas, todos los as y todos los b, todos se distribuyen como una normal, ese es tu campo latente gaussiana, ¿de acuerdo? Entonces tienes que, aunque tengas una estructura enorme, solo tienes dos hiperparámetros, ¿vale? Que son los hiperparámetros para estas dos varianzas de los efectos aleatorios. Pero todo lo demás son todas esas réplicas que son de una normal. Estructuras así hay muchísimas y estáis muy acostumbrados, lo único que hemos hecho es reescribirlo de otra manera, ¿vale? Muy bien, ¿qué queda? Pues hablar un poco de lo que es INLA. INLA no es más que una forma de meterle mano a estos modelos. Sin entrar mucho, lo único que hacemos es aproximar integrales por Laplace y tratar de buscar al máximo características de simplificar los cálculos. Si en el fondo tenemos que hacer varias integrales, trato de primero resolver aquellas integrales por Laplace con pocos valores, ¿de acuerdo? Recuerda que habíamos dicho que tengo pocos hiperparámetros, puedo hacer esas integrales fácil. Y cuando tengo esas integrales, ya tengo esos valores aproximados, hago un plugin de ellos y utilizo diferentes aproximaciones. Y un poco la que ha funcionado muy bien y es un poco en la que esta gente lo bordó, es lo que podríamos llamar una Simplify Laplace Approximation en el cálculo de estos de aquí, que son los que me interesan. Cada uno de los individuos respecto a los parámetros, perdón, a los hiperparámetros y a los datos, ¿vale? Entonces yo aquí al final acabo sacando la información que estaba buscando para cada uno de esos valores del campo latente gaussiano. Y al final eso es lo complicado porque eso lo tienes que hacer muchas veces. Y si eso lo puedes hacer de una manera rápida y cómoda, pues tienes un poco la solución. Conclusión, ¿qué es este Inland? En el fondo este Inland no es más que una herramienta para resolver integrales en un tipo de modelos que aunque pueda parecer muy complejo, resulta que muchos de los modelos caben ahí dentro. ¿Vale? Conclusiones. Bueno, pues yo creo que un poco la modelización jerárquica lo que te ayuda es, para mí es una herramienta muy útil para los que modelizamos, ¿vale? Para los modelos que os he llamado antes. Para mí, los bayesianos es una buena opción. A mí me gusta mucho esta frase. Todos en el fondo somos bayesianos. Algunos ya nos hemos percatado, otros todavía no. ¿Por qué? Porque en el fondo siempre estamos haciendo aproximaciones, digamos, aserciones subjetivas y siempre somos capaces de tener una información previa. No la gastamos, pero sí que la tenemos, ¿vale? Bueno, pues a ver si un día nos damos cuenta todos y podemos resolver. Pero bueno, da igual. Lo importante para mí es que no es la única manera y que hay muchas formas de resolver este tipo de modelos jerárquicos. Y a lo mejor a ti te gusta más la que tú haces. Pues nada, adelante. Si en el fondo lo que queremos es ayudar a todo el mundo a resolver sus problemas y, bueno, pues venga, vamos a por ello. Cuando venga la gente vamos a ayudarles a resolver problemas, ¿vale? Bueno, aquí os he pasado algunas de las referencias que he nombrado. Y nada, muchas gracias a todos por vuestra atención. Gracias. Gracias. Gracias.